Si quieres saber lo que te espera en el día, consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 3 de octubre de 2020. Hoy es importante tener en cuenta las oportunidades y cambios que se presentan, ya que puede ser un buen día para muchos signos. En todos los temas que te interesan, amor, trabajo, dinero, encontrarás la predicción para hoy. Aquí podrás saber lo que le espera a todos los signos del Zodíaco. Aries. Trabajarás bien Aries, pero para avanzar necesitas buscarte nuevos objetivos. En el trabajo puedes recibir una oferta tentadora, estudiala al menos. Tauro. No dejes que se te estropeen tus planes en el trabajo por falta de organización Tauro. El trabajo pendiente te agobia, pero es sólo una cuestión de organización. Géminis. Espera un poco antes de embarcarte en una aventura económica de inversiones Géminis. Hoy el trabajo te proporcionará beneficios inesperados, pero no te confíes. Cáncer. Cáncer, podrías hacer una inversión a largo plazo bastante rentable que te interesará. Puedes tener alguna discusión con uno de tus jefes, trata de mantener el tipo. Leo. Tienes tiritando la cuenta corriente con tanto gasto Leo, planifica bien la economía. Tendrás que acometer alguna tarea desagradable en el trabajo, pero necesaria. Virgo. Pueden aprovechar un error tuyo para perjudicarte en el trabajo Virgo, mantente alerta. Hoy los compañeros te ayudarán en un contratiempo que tendrás en el trabajo. Libra. Libra, podría salirte un nuevo trabajo aunque no lo estés buscando, piénsatelo bien. Debes tener paciencia en el trabajo, todo se solucionará en poco tiempo. Scorpio. En el trabajo puede haber mejoras, pero tendrás que esforzarte para conseguirlas Scorpio. Te llegarán nuevas ofertas u oportunidades en el trabajo, aprovechalas. Sagitario. Estos días serán muy importantes para tu futuro profesional, Sagitario aprovechalos. Si tenías algún problema económico, ahora podrás resolverlo adecuadamente. Capricornio. En el trabajo vas a recibir una oferta muy tentadora Capricornio, no dejes de estudiarla. En el trabajo mantén la calma, así saldrás al paso muy bien en esta jornada. Acuario. Ábrete a lo nuevo en el trabajo Acuario, te vendrá muy bien de cara al futuro. Con un mínimo de organización, no habrá trabajo que se te resista hoy. Atravesarás un período de renovación laboral muy interesante. Piscis. Piscis, te surgirán nuevas oportunidades en el aspecto profesional, y este y tal tanto. Podrías encontrar alguna actividad nueva que despierte de nuevo tu ilusión.